Servirte a ti en cada enfermo, servirte a ti en cada pobre, servirte a ti mi Señor, servir al mismo Dios. Cada enfermo en su dolor, cada pobre en su necesidad, cada uno necesita de mi amor, necesita de mi caridad. Servirte a ti en cada enfermo, servirte a ti en cada pobre, servirte a ti mi Señor, es servir al mismo Dios. Cada anciano en su soledad, cada pequeño sin cariño, cada uno espera ver como humildad. Espera ver una luz en su destino, servirte a ti en cada enfermo, servirte a ti en cada pobre, servirte a ti mi Señor, es servir al mismo Dios. Cada abrojimo y mirante, cada ser ausente de su mar, cada humano que vive mexicante, vive deseando una casa donde habitar. Servirte a ti en cada enfermo, servirte a ti en cada pobre, servirte a ti mi Señor, es servir al mismo Dios. Servirte a ti en cada enfermo, servirte a ti en cada pobre, servirte a ti mi Señor, es servir al mismo Dios. Por la sanación de los enfermos, rosario de la Divina Misericordia. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesús mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Primer Misterio de Sanación Jesús sana a un joven epiléptico. Marcos 9, 23 Jesús le dijo, ¿Por qué dices si puedes? Todo es posible para el que cree. Divina misericordia del ama, tu amor, ven con tu poder. Divina misericordia del ama, tu amor, ven con tu poder. En tu preciosa sangre, sáname, libérame y sálvame. Jesús, en ti confío yo. En tu preciosa sangre, sáname, libérame y sálvame. Jesús, en ti confío yo. En tu preciosa sangre, sáname, libérame y sálvame. Jesús, en ti confío yo. En tu preciosa sangre, sáname, libérame y sálvame. Jesús, en ti confío yo. En tu preciosa sangre, sáname, libérame y sálvame. Jesús, en ti confío yo. En tu preciosa sangre, sáname, libérame y sálvame. Jesús, en ti confío yo. En tu preciosa sangre, sáname, libérame y sálvame. Jesús, en ti confío yo. En tu preciosa sangre, sáname, libérame y sálvame. Jesús, en ti confío yo. En tu preciosa sangre, sáname, libérame y sálvame. Jesús, en ti confío yo. Jesús, en ti confío yo. Segundo misterio de sanación Jesús sana al ciego de Jericó. Marcos 10, 51 Jesús le preguntó, ¿Qué quieres que haga? El ciego respondió, Maestro, que yo vea. Entonces Jesús le dijo, ¿Puedes irte? Tu fe te ha salvado. Y al instante vio y se puso a caminar con Jesús. Divina misericordia del ama, tu amor, ven con tu poder. Divina misericordia del ama, tu amor, ven con tu poder. Jesús, en tu preciosa sangre, en tu preciosa sangre, sáname, libérame y sálvame. Jesús, en ti confío yo. En tu preciosa sangre, sáname, libérame y sálvame. Jesús, en ti confío yo. Jesús, en tu preciosa sangre, en tu preciosa sangre, sáname, libérame y sálvame. Jesús, en ti confío yo. Jesús, en tu preciosa sangre, en tu preciosa sangre, sáname, libérame y sálvame. Jesús, en ti confío yo. En tu preciosa sangre, sáname, libérame y sálvame. Jesús, en ti confío yo. Jesús, en tu preciosa sangre, sáname, libérame y sálvame. Jesús, en ti confío yo. En tu preciosa sangre, sáname, libérame y sálvame. Jesús, en ti confío yo. Jesús, en tu preciosa sangre, sáname, libérame y sálvame. Jesús, en ti confío yo. En tu preciosa sangre, sáname, libérame y sálvame. Jesús, en ti confío yo. Jesús, en ti confío yo. Tercer misterio de sanación Jesús sana a los diez leprosos. Lucas 17, 11, 12 De camino a Jerusalén, Jesús pasó por los límites de Samaria y Galilea. Al entrar a un pueblo, diez hombres leprosos le salieron al encuentro. Se quedaron a cierta distancia y gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Divina misericordia del ama, tu amor, ven con tu poder. Divina misericordia del ama, tu amor, ven con tu poder. Jesús, en tu preciosa sangre, en tu preciosa sangre, sáname, libérame y sálvame. Jesús, en ti confío yo. En tu preciosa sangre, sáname, libérame y sálvame. Jesús, en ti confío yo. En tu preciosa sangre, en tu preciosa sangre, sáname, libérame y sálvame. Jesús, en ti confío yo. En tu preciosa sangre, sáname, libérame y sálvame. Jesús, en ti confío yo. En tu preciosa sangre, sáname, libérame y sálvame. Jesús, en ti confío yo. En tu preciosa sangre, sáname, libérame y sálvame. Jesús, en ti confío yo. En tu preciosa sangre, sáname, libérame y sálvame. Jesús, en ti confío yo. En tu preciosa sangre, sáname, libérame y sálvame. Jesús, en ti confío yo. En tu preciosa sangre, sáname, libérame y sálvame. Jesús, en ti confío yo. En tu preciosa sangre, sáname, libérame y sálvame. Jesús, en ti confío yo. Jesús, en ti confío yo. Cuarto Misterio de Sanación Jesús sana a los enfermos. Mateo 14, 34 al 36. Terminada la travesía, bajaron a tierra en Genezaret. Cuando los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús, enviaron a decirlo por toda aquella comarca de alrededor, y le trajeron todos los enfermos, y rogándole que los dejara tocar solamente el fleco de su manto. Todos los que lo tocaban quedaron totalmente sanos. Dios, en tu preciosa sangre, ven con tu poder. Divina misericordia, derrama tu amor, ven con tu poder. Jesús, en tu preciosa sangre, Jesús, en tu preciosa sangre, saname, libérame y sálvame. Jesús, en ti confío yo. En tu preciosa sangre, saname, libérame y sálvame. Jesús, en ti confío yo. Jesús, en tu preciosa sangre, saname, libérame y sálvame. Jesús, en ti confío yo. Jesús, en tu preciosa sangre, saname, libérame y sálvame. Jesús, en ti confío yo. Jesús, en tu preciosa sangre, saname, libérame y sálvame. Jesús, en ti confío yo. En tu preciosa sangre, saname, libérame y sálvame. Jesús, en ti confío yo. Jesús, en tu preciosa sangre, saname, libérame y sálvame. Jesús, en ti confío yo. En tu preciosa sangre, saname, libérame y sálvame. Jesús, en ti confío yo. Jesús, en tu preciosa sangre, saname, libérame y sálvame. Jesús, en ti confío yo. En tu preciosa sangre, saname, libérame y sálvame. Jesús, en ti confío yo. Jesús, en ti confío yo. Quinto misterio de sanación Jesús sana al paralítico. Juan 5, 8, 9. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Jesús lo vio acostado y se enteró del mucho tiempo que estaba así. Le preguntó, ¿quieres sanar? El enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se mueve el agua. Y mientras trato de ir, ya otro se ha metido. Jesús le dijo, Levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre sanó. Tomó su camilla y empezó a caminar. En tu preciosa sangre, Sáname, libérame y sálvame. Jesús, en ti confío yo. En tu preciosa sangre, Sáname, libérame y sálvame. Jesús, en ti confío yo. En tu preciosa sangre, Sáname, libérame y sálvame. Sáname, libérame y sálvame. Jesús, en ti confío yo. En tu preciosa sangre, En tu preciosa sangre, Sáname, libérame y sálvame y sálvame. A la divina misericordia. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Jesucristo, óyenos. Jesucristo, escúchanos. Dios Padre celestial, Ten piedad de nosotros. Dios Hijo redentor del mundo, Ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, Ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, Que eres un solo Dios verdadero, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Que quitas los pecados del mundo, Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, Que quitas los pecados del mundo, Escúchanos, Señor. Cordero de Dios, Que quitas los pecados del mundo, Ten piedad de nosotros. Misericordia divina, Que brota del seno del Padre, En ti confío. Misericordia divina, Supremo atributo de Dios, En ti confío. Misericordia divina, Misterio incomprensible, En ti confío. Misericordia divina, Fuente que brota del misterio De la Santísima Trinidad, En ti confío. Misericordia divina, Insondable, Para todo entendimiento humano, O angélico, En ti confío. Misericordia divina, De donde brota toda vida y felicidad, En ti confío. Misericordia divina, Más sublime que los cielos, En ti confío. Misericordia divina, Fuente de milagros y maravillas, En ti confío. Misericordia divina, Que abarca todo el universo, En ti confío. Misericordia divina, Que baja al mundo, En la persona del verbo encarnado, En ti confío. Misericordia divina, Que emanó de la herida abierta, Del costado de Jesús, En ti confío. Misericordia divina, Encerrada en el corazón de Jesús, Para nosotros, Y especialmente para los pecadores, En ti confío. Misericordia divina, Impenetrable en la institución, De la sagrada hostia, En ti confío. Misericordia divina, En la institución, De la santa iglesia, En ti confío. Misericordia divina, En el sacramento, Del santo bautismo, En ti confío. Misericordia divina, En nuestra justificación, Por Jesucristo, En ti confío. Misericordia divina, Que nos acompaña, Durante toda la vida, En ti confío. Misericordia divina, Que nos abraza, Especialmente a la hora de la muerte, En ti confío. Misericordia divina, Que nos otorga la vida inmortal, En ti confío. Misericordia divina, Que nos acompaña, En cada momento de nuestra vida, En ti confío. Misericordia divina, Misericordia divina, Que nos protege del fuego infernal, En ti confío. Misericordia divina, En la conversión de los pecadores empedernidos, En ti confío. Misericordia divina, Asombro para los ángeles, Incomprensible para los santos, En ti confío. Misericordia divina, Insondable en todos los misterios de Dios, En ti confío. Misericordia divina, Que nos rescata de toda miseria, En ti confío. Misericordia divina, Fuente de nuestra felicidad y deleite, En ti confío. Misericordia divina, Que de la nada nos llamó a la existencia, En ti confío. Misericordia divina, Que abarca todas las obras de sus manos, En ti confío. Misericordia divina, Corona de todas las obras de Dios, En ti confío. Misericordia divina, En la que estamos todos sumergidos, En ti confío. Misericordia divina, Dulce consuelo para los corazones angustiados, En ti confío. Misericordia divina, Única esperanza de las almas desesperadas, En ti confío. Misericordia divina, Remanso de corazones, Paz ante el temor, En ti confío. Misericordia divina, Gozo y éxtasis de las almas santas, En ti confío. Misericordia divina, Que infunda esperanza, Perdida ya toda esperanza, En ti confío. Oh Dios eterno, En quien la misericordia es infinita, Y el tesoro de compasión inagotable, Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa, Y aumenta tu misericordia en nosotros, Para que en momentos difíciles, No nos desesperemos, Ni nos desalentemos, Sino que con gran confianza, Nos sometamos a tu santa voluntad, Que es el amor y la misericordia mismos. Amén. En el nombre del Padre, Del Hijo, Y del Espíritu Santo. Amén. Siempre confiemos, En la infinita misericordia de Dios, Siempre confiemos, En su infinito amor, Siempre confiemos, En la infinita misericordia de Dios, Siempre confiemos, En su infinito amor, Misericordia, misericordia te pido Señor Misericordia, misericordia y tu perdón Misericordia, misericordia te pido Señor Misericordia, misericordia y tu perdón Siempre confiemos en la infinita misericordia de Dios Siempre confiemos en su infinito amor Siempre confiemos en la infinita misericordia de Dios Siempre confiemos en su infinito amor En ti confío, Jesús, en ti confío En ti confío y siempre confiaré En ti confío, Jesús, en ti confío En ti confío y siempre confiaré Siempre confiemos en la infinita misericordia de Dios Siempre confiemos en su infinito amor Siempre confiemos en la infinita misericordia de Dios Siempre confiemos en su infinito amor Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús Sana mi alma y sana mi corazón Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús Sana mi alma y sana mi corazón Siempre confiemos en la infinita misericordia de Dios Siempre confiemos en su infinito amor Siempre confiemos en la infinita misericordia de Dios Siempre confiemos en su infinito amor Gracias por ver el video.